Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida. Corpus Christi es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar la Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los creyentes en Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento. La celebración se remonta a los años 1192-1958 y se lleva a cabo el siguiente jueves al octavo domingo después del Domingo de Resurrección, es decir, 60 días después del Domingo de Resurrección. En el jueves Corpus suelen incluir una procesión en la que la hostia, el mismo cuerpo de Cristo, se exhibe en una custodia. Y la Eucaristía es uno de los siete sacramentos que recuerda el momento en el que el pan y el vino se convirtieron en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Este es el alimento del alma. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, nuestra alma necesita comulgar para estar sana. Por un lado, se cuenta que en Lieja, Bélgica, una religiosa cisterciense llamada Juliana de Cornillón tuvo una visión que interpretó como la necesidad de instituir una celebración a la presencia de Jesús en la Eucaristía. Una noche, la luna llena brillaba como plata, pero con una mancha negra. Interpretó que la luna representaba a la iglesia militante en la tierra que recibe la luz del sol, Cristo Jesús. La mancha significó para ella la carencia de una celebración litúrgica para la Eucaristía. En la Eucaristía, Juliana de Cornillón o Juliana de Lieja, como también se le reconoce, presentó petición a las autoridades eclesiásticas hasta que el obispo de Lieja, Roberto de Teoret, en el año 1246, celebró el primer corpus. Dejó como legado que es tiempo de consagrarse al Señor, llevando paz a los corazones y tomando el ejemplo de Jesucristo. En la Eucaristía está nuestra reconciliación.